bueno la pregunta específica como retiro la la canasta de la lavadora ya leche ha sido líquido para frenos le aplique calor en exceso ya me cansé de golpear la y etcétera y etcétera y etcétera bueno primera respuesta eso ya depende de su de su creatividad no conozco ningún método infalible modos tan variados como la imaginación porque tengo esta base de canasta aquí también resulta que esta lavadora la tuvieron abandonada varios varios meses y ahora que quise despegarla pues vaya que le he batallado ya hice todo lo que ustedes pueden hacer o lo que me han comentado que han hecho calor y etcétera y nada que aflojaba es más por un momento llegué a creer que esa cosa había nacido ahí pero ya lo dijo el gran simonell el viejo tonto nada imposible para el hombre que se atreve a escalar las alturas y el pueblo de américa latina perdón perdón ya estoy divagando entonces desmonte todo esto este es el poste ya sabemos que aquí viene con una parte plástica como esto no me interesaba rescatarlo la rompí y saqué todo esto en una sola pieza quedando más o menos así en esas condiciones quedó se rescató todo lo demás menos esta parte se rompió rompí el valero también bueno le fui botando los balines y al final aquí está el resultado ahora aquí ven estos puntos de estos cordones de soldadura mal hecho si ustedes quieren no era el punto de hacerlo bien lo hice porque por el calor excesivo que se genera es demasiado demasiado calor y aún así esta pieza apenas si se alcanzaba a entibiar estamos hablando de su facilidad para disipar el calor rellene esto por ahí se me fue el otro pedazo que trae las cuerdas y así con esto cordones acá abajo rellenar acá arriba golpear, golpear y en un momento pum se aflojó es un método muy salvaje va si me lo dicen les compro el concepto porque definitivamente esto ya fue extremo para mí pero es para mostrarles que ustedes deciden cómo atacar el problema si quieren desmontar su su canasta su canasta para esto me apoye en mi planta de soldar es pequeña pero para lo que me dan para mí es más que suficiente así que bueno no hay la solución a sus problemas pero ahí está otra idea no cualquier comentario obscenidad todo se vale vale así que ya saben cómo hacerle si no tienen una planta para soldar siento que se les va a complicar porque sí fue un calor excesivo y repito aún así esto apenas si se llegaba a entibiar sale ay me apoyé en esta flecha de una whippoor para golpear el relleno muy aguantadora miren vale vale pues ahí queda